Buenas tardes a todos mis estudiantes. Bienvenidos a mi clase de inglés. Buenos días con todos los estudiantes del cuarto grado de primaria del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a esta su clase de inglés. El tema de hoy es el Present Continuums. Siempre empezamos con esto. ¿Qué estás haciendo? El Present Continuums lo vimos en la clase pasada. Es cuando la acción se realiza en ese momento. Y todos los verbos acaban en esas palabritas. ING. Todos los verbos van a acabar en ING. Entonces, veamos este vídeo que no lo pudimos ver la vez pasada. T. Doing. Dialogue. It's a beautiful park. Es un parque hermoso, dice. Look at the sky and trees. Mira el cielo de los árboles. What are you doing, Jinzu? I'm drawing trees. ¿Qué estás haciendo? Trees are good. Yes, I like trees. Me gustan los árboles. What are you doing, Sally? What are you doing, Sally? What are you doing, Sally? I'm jumping. Wow, you're jumping high. Wow, a big fire. Now, come to the fire, everyone. Vamos todos al fuego. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? They are dancing. Ellos están bailando. They are good dancers. Ellos son buenos bailarines. That's right. Let's dance together. Vamos a bailar todos, dice la maestra. La maestra. La maestra. La maestra. Olé. ¡Ah-hah-hah! What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Shhh! She is sleeping. Ella está durmiendo. Dialogue. ¿Dialogue? ¿Dialogue? Where are you going? ¿Adónde vas? I'm going to the library. Estoy yendo a la biblioteca. I'm bored. Let's play outside. Vamos a jugar, les dice. Sorry, but I want to read books. Lo siento, pero quiero leer libros. What are you doing, mom? ¿Qué estás haciendo, mamá? I'm writing an email. Estoy mandando un email. I'm bored. Let's play outside. Estoy aburrida. Juguemos afuera. Sorry, but I'm busy. Lo siento. Let's do it later. Lo hacemos después. What are you doing, dad? ¿Qué estás haciendo, papá? I'm making cookies. Wow, I want to make cookies, too. Good. Show me how to make these cookies, please. Great idea. Buena idea. Look over there. What's he doing? ¿Qué está haciendo él? He's dancing. Oh, now he's jumping. Ahora él está saliendo. Wow, great. What's she doing? She's jogging. ¿Ella está? Really? Yes. What are you doing? I'm washing, washing. What are you doing? I'm eating, eating. What are you doing? I'm dancing, dancing. I'm dancing. I'm dancing now. What is he doing? He's running, running. What is he doing? He's drawing, drawing. What is she doing? She's sleeping, sleeping. She's sleeping. She's sleeping now. Shh. Song. What are you doing, Suho? I'm cleaning my room. What are you doing, Hana? I'm playing basketball. What are you doing, Suho? I'm cleaning my room. What are you doing, Hana? I'm playing basketball. Rap. What are you doing, Jenny? What are you doing, Jenny? I'm making a robot. Making a robot. What are you doing, Mom? What are you doing, Mom? I'm making salad. Making salad. Rap. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. What is he doing? What is he doing? Running, running. He is running. Wow. He's a great runner. That's right. That's right. That's right. Yeah. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. What are they doing? What are they doing? Dancing. Dancing. They're dancing. Wow. They're wonderful dancers. That's right. That's right. Yeah. How beautiful. I want those red shoes. Grandma, please. Okay. How much? Okay. ¿Cuánto cuesta? Ten dollars. Diez dólares. Thank you, Grandma. Gracias, Abuela. Karen, what are you doing? Karen, ¿qué estás haciendo? I'm dancing, Grandma. Estoy bailando, Abuela. She is dancing here. She is dancing there. Ella está bailando. She is a good dancer. That's right. Your grandma is in the hospital. Karen, go home, please. Sorry, I can't. Oh, I'm sleepy. Oh, Karen, don't dance. Karen, go home, please. Go to the hospital now. Thank you very much. Gracias. I'm sorry, Grandma. Lo siento, abuela. Mom, where are you? I'm in the kitchen. What are you doing? I'm making soup. Can you help me? Yes, I can. Don't run. The soup is hot. Where are you? I'm in the bedroom. This is for you. Thank you. It's too hot. Are you okay? Yes, I'm okay. Yes, I'm okay. Thank you. Gracias. Entonces, acabamos de ver, a ver, acabamos de ver todo, hasta canción, rap y todo eso, con el present continuo, que es, what are you doing? Si yo le pregunto ahorita a Javed, Javed, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahorita? Javed is writing, Javed is studying English. Javed está estudiando inglés ahorita. Everybody, all of you, are studying now. Todos ustedes, ahorita, están estudiando inglés. ¿No es cierto? Yes? Ok, ahora, les voy a presentar, espérenme un momentito que les voy a poner otra captura de pantalla. Espérenme un momentito. Ok, espérense, espérense. Aquí está. Ahora, estamos viendo en pantalla. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Yes? Sí, Miss. Ok. Esta es la página del libro, la página 26. La página 26 del student book. El título es Household Chores. Household Chores. Household Chores. Dice, trabajos de la casa. Quehaceres del hogar. Como por ejemplo. Miren acá. Dice, make your bed. Make your bed significa tender la cama. Put away your toys. Put away your toys significa ordenar tus juguetes. Clean up your room. Clean up your room. Significa limpiar tu habitación. Ok. Set the table. Poner la mesa. Wash the dishes. Lavar los platos. Eat the dog. Alimentar al perro. Sweep the floor. Barrer el piso. Mop the floor. Trapear el piso. Vacuum the carpet. Aspirar la alfombra. Imagínense que ustedes son estos niñitos. Y yo les pregunto, a ver, a esta niñita. Miren, ah. Yo le pregunto a esta niñita. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ella me tiene que responder esto. Pero al verbo de acá le tiene que aumentar el ING para que sea que lo está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque make your bed significa tender la cama. Pero making your bed significa tendiendo tu cama. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar el put que es poner por poniendo. O sea, agregándole ING. Ok. Entonces. Lo que vamos a hacer en este momento es trasladar este household chores. Household chores. A nuestro cuaderno de inglés. Yo les voy a decir el significado de cada uno. Así como los he hecho en el cuaderno de inglés. Ponen este título, Household Chores, este título. Todos van a poner Household Chores de título, ¿ok? Van a escribir, los que tienen su libro los pueden escribir del libro directo al cuaderno, pero el que no tiene el libro, para eso yo les estoy compartiendo la pantalla, ¿ok? Este es el título, Household Chores, y ponen la fecha de hoy, ¿ok? No te escucho, Camila. ¿Cómo te ponen la fecha? No te escucho. ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a trabajar mis amigos de YouTube también. Los que no tienen libro, y todos aún teniendo el libro, van a copiar este título, la fecha de hoy, Household Chores, y vamos a copiar los 9, 3, 6, 9. 9 Household Chores que tenemos aquí, 9 actividades de la casa. Del 1 al 9 lo enumeran, ¿ok? Del 1 al 9 lo enumeran, y nos ponemos a trabajar. ¿Y lo dibujamos? Si tienes tiempo, si no te dejan muchas tareas en otros cursos, lo dibujas, pero si te dejan muchas tareas en otros cursos, es mejor que no, solo esto. O de repente puedes pegar, ¿ok? Puedes pegar. Esto está en la página, a ver, página 26. Y luego yo le voy a poner lo que quiero que hagan en realidad. A ver, me escriben número 1 y me dejan dos reglones. Dejando dos reglones, hacen el número 2. Dejando dos reglones, hacen el número 3. ¿Por qué? Porque yo ahorita les voy a decir lo que van a hacer en esos reglones vacíos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llego con mis amigos de YouTube. Ah, no, les voy a decir a los de YouTube lo que tienen que hacer. Por ejemplo, aquí dice Make your bed. Significa tender la cama. Lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. En el reglón de abajo van a escribir este mismo texto, pero en present continuous, en gerundia, aumentándole el ING, así. Tú debes estar atento. ¡Cállate! Miren. Make your bed significa tender la cama. Yo quiero que este make lo trasladen con el ING. Making your bed, que significa tendiendo tu cama. Make your bed significa... Acá les voy a poner... A ver. Miren la diferencia. No lo pueden apreciar. Make your bed significa... Copiamos todo... Copiamos todo eso, lo que está ahí en el libro. Sí. Make your bed significa tender tu cama. Y si yo lo traslado al gerundio, al ING, para hacer el present continuous, este make cambia a making, con ING al final. Y ya no va a significar tender, sino tendiendo. En el cuaderno. Cuaderno. Todo esto es cuaderno. No lo escribimos. En el cuaderno. 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 A ver, acá dice put away your toys. Dice, voy a ver, en put away your toys significa poner, a ordenar tus juguetes. Y yo lo voy a... Yo quiero poner ahora ordenando tus juguetes. Miren cómo cambia. Este put cambia a putting. Put away your toys significa ordenar tus juguetes. Y putting away your toys significa ordenando tus juguetes. ¿Ok? Clean up your room significa limpiar tu cuarto. Y mira lo que yo voy a poner acá. Cleaning up your bedroom. El clean lo cambio a cleaning para darle la acción. Clean significa limpiar y cleaning limpiando. Mis, ¿vamos a escribir solo las palabras o vamos a dibujar también? Escribe nomás, hijo. Escribe nomás. ¿Ok? Ya, gracias, mis. ¿Mis, en el cuaderno? Sí. Sí, en el cuaderno. Ok, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Aquí les estoy poniendo setting the table. Aquí me salió mal. Yummy. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya, mis? Ya, espérate. Yummy. Un ratito. Un ratito arriba. No acaban el resto. Ni yo acabo. A ver aquí. Este set the table cambia a setting the table. Este wash the dishes cambia a washing the dishes. La acción que se está haciendo en el momento. Este feed cambia a feeding the dog. Alimentando al perro. Sweep the floor cambia a... Sweeping the floor. Que significa barriendo el piso. Mop the floor cambia a mopping the floor. Que significa trapeando el piso. Vacuum the carpet cambia a vacuuming. Que significa aspirando o limpiando la alfombra. Así es. ¿Ya? A ver a los que me hicieron acá de la mic. Voy a poner... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cuarentena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es lo que me tienen que escribir, ¿ok? Y tienen que poner el significado en español. Si a algunos no les da tiempo de poner el significado en español, lo hacen después cuando acabe esto. No hay problema, lo importante es que escriban esto en inglés, ¿ok? Entonces, ahí nos quedamos con mis amigos de YouTube, me quedo con los que están en línea. Copien esto en el cuaderno de inglés, por favor. Escriben el significado. Y los que no tienen libro, sí me pueden hacer algunos dibujitos. Estaríamos más que contentos. Los que tienen libro, no, porque vamos a trabajar con el libro. ¿Ok? Bye, mis amigos de YouTube. Nos vemos la próxima clase.